muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a obesity management school os recordamos que este podcast se ha creado para todos los profesionales de la salud que quieren aprender a manejar controlar y gestionar la obesidad aprendiendo de los mejores profesionales de la medicina la nutrición la psicología la educación y por supuesto el entrenamiento mi nombre es javier butragueño y soy doctor en ciencias de la actividad física y el deporte hoy voy a estar con vosotros hablando de un tema que personalmente me apasiona muy buenas a todos y bienvenidos a obesity management school un episodio más de esta temporada 2 hoy estoy aquí con robin rica qué tal estás muy bien oye un placer que estés aquí de verdad robin es director del instituto centa es de la unidad de trastorno de la conducta alimentaria del instituto centa y también es director del curso de experto en intervención integral de tca en el instituto centa de acuerdo hoy está aquí porque queremos hablar con él de un tema que creo que es súper importante y que ya veréis un poco cómo está vinculada o vinculado con nuestros programas de pérdida de peso así que robin bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti por invitarme me apetecía mucho pues un placer cuéntanos un poquito qué hacéis ahí en el instituto centa así para que te conozcamos al principio relacionado con el tema de trastorno de la conducta alimentaria a lo mejor primero que es y cómo trabajáis un poquito vosotros con él y luego a partir de ahí pues ya vamos empezando con las preguntas un poquito más enfocadas a esa dismorfia muscular donde ya explicaremos que tú te estás especializando o eres especialista ya en ese tema bueno centa centa nació en el año 2009 como un centro solo monográfico para tratar trastornos alimentarios desde desde el modelo de trabajo que seguimos nosotros que es eminentemente psicológico intensivo multimodal y multidisciplinar entonces aunque aunque hoy por hoy el centro tiene diferentes unidades y otros compañeros que hacen otras cosas la unidad de trastornos alimentarios sigue siendo un poco el un poco como el book insignia de del centro y es un poco por lo que más se nos conoce a vista vosotros también trabajáis por ejemplo con familias no trabajáis un poco el ámbito familiar desde todas las perspectivas con el niño y con los padres o con la unidad familiar no exacto ese también es un tema súper importante en niños porque eso luego muchas veces lo que estamos viendo es que el niño o del adolescente empieza a tener pues alguna algunos señales algunos signos que son importantes trabajar también con las familias y desde aquí es súper curioso para nosotros porque muchas veces no sabíamos o no sabemos cómo trabajáis vosotros o sea que enhorabuena también por ese trabajo y realmente en robin cuando hablamos de tcs o de trastorno de la conducta alimentaria de qué estamos hablando bueno hablamos de por un lado de una parte visible que tiene que ver con la sintomatología y que tiene que ver con las alteraciones en la relación con la comida de tipo restrictivo de tipo compulsivo de comer en exceso de tipo purgativo de hacer conductas de purga para evitar la ganancia de peso como vomitar como también podría ser el ejercicio compulsivo pero de fondo lo que tenemos es dificultades importantes en la regulación emocional dificultades afectivas dificultades relacionales que son los que también tenemos que trabajar siempre tenemos como esa parte visible de sintomatología o de conductas que deriva de toda esta situación de fondo que tiene que ver sobre todo con lo emocional con lo aceptivo con lo emocional a mí hay dos partes ahí que o tres que me llaman la atención que son como palabras que a mí siempre me gusta llamar la atención después por ejemplo miedo a engordar otro que es el ejercicio excesivo como una parte compensatoria y por otro lado esa regulación emocional no como se puede utilizar eso como una regulación entonces esos tres puntos muchas veces son muy interesantes porque de ahí salen otras ramas y de por ejemplo de esa rama sale esa parte donde tú te estás especializando muchísimo que es muy interesante que es la dismorfia muscular entonces que es que hemos visto que se puede ser un trastorno y a mí me gustaría saber qué es la dismorfia muscular la dimorfia muscular que es lo que todos conocemos como vivorexia y que siempre lo comparamos con los trastornos alimentarios tiene el componente de esa insatisfacción corporal que tú mencionas es decir la persona no se siente a gusto con su imagen corporal pero en un sentido inverso a las personas por ejemplo con anorexia nerviosa no de hecho cuando se describió por primera vez la dismorfia muscular los autores que desarrollaron el cuadro lo llamaron al inicio anorexia inversa porque lo que veían que era que lo veían mientras hacían un estudio sobre el uso de esteroides en gimnasios lo que vieron es que personas que tenían un físico muy musculado muy masivo que se percibían a sí mismos como personas pequeñas personas enclenques personas como delgadas no entonces ellos vieron que esa insatisfacción esa distorsión en este caso de la imagen corporal está invertida y que estas personas hacían muchas conductas tanto alimentarias como relacionadas con ejercicio físico para buscar la musculatura es decir en lugar de buscar la delgadez se busca la musculatura el volumen la definición y solapan muchas cosas no y hoy tenemos mucha controversia con con esto a nivel a nivel de diagnóstico de si es un TCA si es un trastorno asesivo compulsivo no y ahí hay una controversia pero siempre se pone como en paralelo de los trastornos alimentarios como una una patología que es muy 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 similar a los trastornos del comportamiento alimentario que además es más prevalente en los varones eso te iba a preguntar que que por ejemplo estaba dándole vueltas cuando estabas explicando lo digo qué diferencias o qué porcentajes habrá de hombres o mujeres que a lo mejor veis vosotros que a lo mejor es más amplio pero que de momento de en el momento en el que nos encontramos sin justo en este año pues qué se sabe de porcentajes en respecto a hombres y mujeres pues tenemos es es curioso porque tenemos como pocas cosas de los los estudios siempre en trastornos alimentarios nos habla del de nueve mujeres por cada varón que presentan los trastornos alimentarios sonores nerviosas o nerviosas de este tipo de cosas y en la dismorfia muscular se habla como de un porcentaje inverso 9 9 varones por cada mujer por eso a veces se habla de que si puede ser como un fenotipo diferente una expresión diferente de las mismas cosas subyacentes de predominio más masculino porque al final el varón en general cuando se siente insatisfecho con su cuerpo no a niveles particularmente patológicos pero el varón en general cuando tiene alguna insatisfacción con el cuerpo quiere cambiar su peso su figura casi lo primero que hace recurrir a la actividad física claro en paralelo va a alterar la alimentación sin embargo las mujeres en general primero alteran la alimentación y luego si eso se va a trenzar con una relación potencialmente peligrosa con ejercicios es curioso eso porque además fíjate que las redes sociales ahora ahora lo hablaremos pero pero potencia mucho la figura del hombre del varón en cuanto pues varón blanco de mediana edad muy musculado es lo que aparece en las redes sociales como también como una parte de éxito no que desconocemos lo que hay alrededor porque puede haber pues eso pues una obsesión o problemas relacionados con el trastorno de la conducta alimentaria pero es ese éxito no es éxito en redes sociales entonces vosotros desde el instituto centa y tú a lo mejor como como especialista veis que esto en adolescentes está empezando a crecer es algo que empieza habría que tener ciertos riesgos o llamadas de atención sí sí el problema de los varones es que estamos en un punto mucho más previo del que tenemos con las chicas es decir con las chicas ahora mismo cuando las chicas alteran su relación con el ejercicio físico se exceden o es compulsiva o alteran la alimentación hay bastante más conciencia de que eso puede ser indicativo de un problema y hay mucha más conciencia de atajar eso que los chicos entonces los chicos aunque cuando tú tienes conversaciones con chavales escuchas y ves que ellos están en esta cosa de del gimnasio de la suplementación de alteraciones de conducta y alteraciones alimentarias orientadas a la musculatura lo que no tenemos es que eso esté asociado que eso se asocie a que haya dificultades emocionales eso pueda ser indicativo de potenciales problemas posteriores etc estamos como en un punto en el cual no hay la sensibilización y la conciencia de que este tipo de conductas en los varones se asocien a cuestiones de salud mental no y de hecho claro el tema corporal nosotros desde la parte del entrenamiento lo potenciamos tanto como salud entre la fuerza entre la fuerza mucha gente entrenar fuerza lo que entiende es ponerte muy grande muy fuerte y entonces ahí se pueden distorsionar mucho hay que tener mucho equilibrio a la hora de vender ese mensaje en hombres pero también ahora empezar a estar en mujeres que es oye la mujer pues como tiene menos capacidad supuestamente de mejorar esa capa esa capacidad muscular pues tiene que entrenar mucho tienen que entrenar más tiene que entrenar fuerte y se está viendo también un cambio de tendencia no la mujer lo entiende la mujer empieza a entrenar ahora en qué momento podemos llevar a una situación de riesgo entonces ahí es mi pregunta yo desde la parte de obesidad desde la parte del entrenamiento de obesidad crees que podría afectar esta dismorfia muscular podría afectar a una persona que está haciendo un programa de pérdida de peso sí sí en los en los estudios sobre personas sobre varones por ejemplo varones con trastornos alimentarios y varones con dismorfia muscular lo que se ha encontrado es una mayor prevalencia de antecedentes de obesidad y sobrepeso en estos chicos y además de además de esto de haber sufrido victimización por ello es decir haber sufrido bullying haber sufrido comentarios explícitos sobre su imagen correcta entonces si esto lo asociamos a las tasas que tenemos ahora mismo de prevalencias de obesidad infantil significa que de todo ese 40 por ciento que se suele hablar de obesidad infantil que tenemos de chavales ahora mismo que puedan estar teniendo 8 o 10 años esos chavales dentro de 5 6 7 años ya están en los gimnasios ya ya están haciendo es decir de todo ese porcentaje de obesidad infantil un porcentaje importante van a ser adultos obesos un porcentaje importante van a un porcentaje quizá más o menos importante va a desarrollar patología alimentaria de tipo de búsqueda de la musculatura o de tipo de desregulación o de búsqueda de la vez entonces ahí si tenemos un no yo cuando cuando hablamos esto siempre pongo la esta del juego de tronos de winter is coming no tenemos mucha obesidad infantil de esos chavales serán adolescentes que cuando tengan ese margen querrán hacer cuando tenga la sensación de que pueden controlar más el ejercicio que hacen el si les apuntan al gimnasio o no si pueden controlar lo que comen más van a empezar a potencialmente hacer conductas y ahí esta figura que era un poco lo que hablábamos alguna vez de la figura del entrenador que es una figura y es un agente de salud pero muchas veces parece más una figura orientada a la estética que a la salud de ahí está esa confusión de que el entrenador parece que no es tanto un agente de salud como un agente de la estética de tú ven aquí para estar más bueno para estar más buena para estar más guapo para estar más fuerte pero en un sentido estético claro no en un sentido funcional o en un sentido de haz deporte y pásatelo bien y juega y no sé qué sino haz deporte para o está más fuerte para moverte mejor y demás eso ya es la verdad es que a mí esa parte ahora te voy a explicar alguna bueno te voy a comentar alguna cosa que yo he tenido incluso cuando dado clases en máster y demás pero me gustaría preguntarte antes vale perfecto entonces el niño adolescente vamos a tener muchos niños adolescentes que están con un exceso de peso que están crees que está creciendo y que tienen una una solución a ese bullying o una solución a esas críticas una solución a esa estética que ellos ven es el ejercicio el ejercicio muchas veces en gimnasios y nosotros los preparadores físicos los entrenadores vamos a tener a esas personas cómo podríamos detectar que ahí empieza a haber un problema de regulación emocional y poder derivar porque yo lo que veo es que vamos a ser la una de las primeras personas que vamos a ver a un adolescente que va a tener señales pero que en la universidad personalmente no creo que nos hayan enseñado a detectar ese tipo de problemas y que nosotros lo vamos a utilizar cosa lo que vamos a hacer es decir claro claro tú tienes que entrenar tú tienes que entrenar mucho porque porque tienes que perder peso porque es que lo que tienes que hacer es lo que te pide la sociedad entonces cómo es cómo podemos detectar nosotros eso y cómo podemos detectar a a entrenadores esto es importante también como nosotros como entrenadores cómo podemos detectar adolescentes o adultos que están en un problema que van a tener un problema con el ejercicio por una obsesión y por otro lado cómo detectar a esos profesionales que están llevando a esa situación a la persona son dos como dos preguntas que a lo mejor son amplias pero bueno ahí te las dejo si son amplias porque es que el entrar en la parte de los varones como nos falta esa conciencia de la gente los agentes de salud son los que van a detectar pasa primero por los profesionales y como tú dices el entrenador la persona que está en el gimnasio es el primero que lo va a ver y es el que va a poder detectar si ese chaval se está excediendo es decir la cuestión del ejercicio físico es compleja porque tiene por una parte una dimensión cuantitativa es decir cuánto ejercicio hace la gente y si es razonable que haga esa cantidad de ejercicio o se está excediendo en tiempo en intensidad etcétera etcétera y luego hay una parte cualitativa que es qué le pasa a esa persona si un día no entre esta pregunta es fundamental no claro es decir qué te pasa a ti si tú un día no entrenas porque por lo que sea en la vida te surge otra cosa porque te llama un amigo lo que sea porque ese día estás más cansado porque ese día no te apetece es decir el equilibrio entre el compromiso con el cambio sobre todo cuando tú dices de chavales que tienen que perder peso que a lo mejor son sedentarios hay que generar una adherencia y un compromiso que no es fácil pero que eso no pase a una relación compulsiva con el ejercicio físico a veces la gente tiene una relación compulsiva pero no excesiva a veces hay gente que se angustia hace 10 lesiones y se calma con difícil y es esa cosa compulsiva y eso sí es eso sí es algo que se puede detectar es decir oye qué pasa si tú un día no entrenas cómo te sientes tú si tú sientes que luego tienes que sobrecompensar si a ti eso te altera el día si tú emocionalmente ya no estás bien por eso porque ahí ya estamos viendo que esa persona no tiene demasiadas herramientas alternativas para regularse cuando algo le pasa yo se lo he visto es decir yo tengo yo he tenido compañeros y en los que muchas veces no entendía el motivo sobre todo al principio sobre todo al principio cuando todavía estábamos en la carrera o los primeros años donde yo no trabajaba con psicólogos y no habíamos visto esta parte por lo tanto claro yo lo que entiendo es que hay una parte de desconocimiento por nuestro sector que es normal porque tampoco no lo dan es decir lo tenemos que obtener una vez que hemos salido de la carrera y lo que yo muchas veces veía eso compañeros que decían no no es que tengo que es que hoy no entrenado hoy tengo que hacer sesión doble o cosas así que llamaba mucho la atención pero que tú lo normalizaba porque dices bueno bueno qué más da si es una persona que entrena casi todos los días él se siente cómodo tiene que mantener pero claro con el tiempo tú te vas dando y por eso quería hoy charlar contigo porque yo decía joder muchas veces normalizamos cosas que no son normales por ejemplo entrenar siete días a la semana es normal bueno pues depende si vas a tener una competición y estás en alto rendimiento pues puede ser que pueda ser normal porque también hay que descansar no entonces qué patrones suelen ser normales en esta gente que en las personas que se agobian mucho que se sesiona mucho con el ejercicio cuáles son los patrones más básicos para saberlo un poco y detectarlo pues justo es decir el que la perspectiva de entrenamiento es de cinco seis siete días de siete mi perspectiva no es yo voy a hacer algo dos tres días a la semana o tienes una cosa como flexible sino que es una perspectiva de siete de siete inamovibles claro cuando mi perspectiva es de siete de siete mi margen de fallo es altísimo porque si un día ya no voy ya he fallado entonces ya tengo que hacer esa doble sesión ya tengo que hacer esas cosas y mi perspectiva es cuatro de siete tengo margen para no para para hacer otras cosas o para fallar entonces eso por un lado y luego por otro lado es esa parte de de ansiedad si no voy de sufrimiento si no voy de miedo si no voy la gente luego todo le altera todo el día ya sabes si yo ya no he ido a entrenar entonces ya mi comida de ese día no es la misma que yo suelo hacer yo no tengo una estructura relativamente lineal de mi relación con las cosas sino que una cosa me va a alterar significativamente la otra y siempre estoy como intentando que la ecuación merecer o todos los días suelen ser muy estrictos con todo el tema de la gestión de la comida controlar macros nutrientes es decir muy muy controlado todo si de hecho este gira en torno a los casos de dismorfia los chavales tú los ves que si no pueden ir a un sitio porque no va a haber la comida que ellos tienen que tal entonces no van si hay alguna cosa que le pillan el momento del entrenamiento lo que sea no van a ir porque la prioridad es ajustar todo lo demás a mi rutina de dieta o a mi tal y a veces uno ve que es decir eventos sociales en los cuales uno que está comiendo de gimnasio no pues se lleva su tupper con su pollo su sabes su filete de pollo sus latas de atún seas al final muchas veces es alimentaciones muy pobres en cuanto a sabores en cuanto a este tipo de cosas porque están orientadas simplemente a la ganancia de músculo a bajar el nivel de grasa a una parte estética que además se disfraza de un supuesto rendimiento claro que es muy difícil es muy difícil es muy difícil porque de hecho posiblemente gente que va a ver el podcast pues a lo mejor no lo va a entender o se va pues yo no pues se van a sentir a lo mejor reflejados y van a decir pues yo no tengo ningún problema pero sí que habría que tener una reflexión yo eso siempre lo digo no todos debemos reflexionar sobre cómo actuamos frente al ejercicio porque sabemos que es muy bueno pero también tiene sus riesgos cuando pues eso llega a una sesión no podemos hacer absolutamente nada si no está relacionado con el ejercicio no podemos hacer modificaciones de hora no podemos hacer planes con otros compañeros yo por ejemplo mira te voy a contar que a la gente le suele gustar que se cuenten cosas no pues a mí me pasó en un cumpleaños que estábamos todos juntos vino una persona que está pues en un proceso también de competición de tema de culturismo natural y decía pero es que yo no entiendo cómo os divertís de esta manera y yo pensaba pero como de esta manera yo estaba con mis amigos estábamos comiendo pues una mejor una ración de bravas una ración de no sé qué con una cerveza brindando pues pues es porque es social o sea porque es social porque da igual porque realmente yo estoy haciendo ejercicio yo estoy yo me cuido yo es decir que él para mejor él claro en ese contexto esa esa persona estaba fuera de contexto y no era normal pero en su contexto en su contexto sí en su gimnasio sí porque porque mucha gente a su alrededor lo ve normal entonces ese es el gran problema el con que yo veo robin si si la persona que tiene un exceso de peso va a un contexto relacionado con eso la probabilidad de que aprenda que eso es lo normal es muy alta si ya más es lo que lo que se llama lo que se habla de la subcultura del culturismo el ambiente de gimnasio que está bien es decir no podemos patologizar cosas que no son patológicas pero sí como tú dices plantear la reflexión de cómo nos relacionamos con determinadas cosas si el contexto endogámico de del gimnasio en el cual todos estamos haciendo las mismas conductas todos nos vamos reforzando entre todos y no hay una mirada crítica ante determinadas conductas sobre todo en chicos que por ejemplo en chicas si lo veríamos si yo he tenido pacientes chicas que a veces el entrenador en la zona del gimnasio ha visto que es una chica que va todos los días que a lo mejor va por la mañana y por la tarde que está tres horas y la que la ven físicamente dice chica mira yo no sé cómo decirte es una cosa muy delicada pero creo que te tienes que ir a casa pero si es un chico que va a tres horas no no genera eso ya les pudo esa retroalimentación de contexto es interesante nosotros hicimos una investigación muy pequeñita muy chiquitita de que era un trabajo de fin de máster pero fue interesante porque medíamos niveles de actividad física gente sedentaria gente que hacía actividad física moderada y gente que hacía actividad física excesiva según un cuestionario nivel cuantitativo de tiempo y de intensidad entonces cogíamos chicos y chicas mediamos insatisfacción corporal que es un disparador y un predictor de patología alimentación y disminución muscular y entonces nuestras hipótesis era que la gente que era un poco lo que hacían los estudios es que la gente que hace ejercicio físico moderado tiene unos niveles de insatisfacción corporal más bajos es que esa era como que en la moderación estaban los santos por así decirlo está esta hipótesis sólo se nos cumplían las chicas las chicas que hacían ejercicio físico moderado de 34 días a la semana tenían unos niveles de insatisfacción corporal bajos las chicas que hacían mucho ejercicio tenían más insatisfacción corporal y las sedentarias también tenían más insatisfacción corporal pero menos que las que hacían mucho ejercicio es súper interesante robin en los chicos en los chicos lo que nos pasaba era que los que peor estaban de insatisfacción corporal eran los moderados los los que más satisfechos a priori estaban eran los que se excedían mucho y luego los que eran sedentarios ni tan mal y eso tenía que ver con eso porque los moderados están en ese entorno de gimnasio se comparan pero no están al nivel de los demás ya porque no van tanto porque no están tan fuertes entonces eran los que más insatisfechos estaba ya pues es muy interesante porque tanto de las dos vías porque claro posiblemente los procesos mentales son muy diferentes no es decir ahora que llega el verano el chico está muy muy obsesionado con esa cultura de la del cuerpo de yo voy a ir a la playa no porque también te lo ponen en todos los sitios no el cuerpo de playa luce te muéstrate que te van a querer más y que ya a mí esas cosas siempre me han alucinado mucho pero es verdad que esa obsesión es una es un constante y en el gimnasio se ve mucho y de hecho yo he estado en contextos de gimnasios y también se se utiliza mucha no sólo suplementación sino ya estoy hablando de otros de otras herramientas que son los esteroides que tiene unos efectos secundarios vosotros estáis viendo el uso de esteroides también para conseguir esa musculatura y ese cuerpo supuestamente deseado el tema de los esteroides es muy interesante se estima que el 10% de los usuarios de gimnasio consume esteroides y en españa al parecer vamos a la cabeza de europa de venta y de consumo no hace mucho se desarticuló la red más grande de europa del mercado negro hay fuerte venta de esteroides y tal y está aquí en españa y es una realidad a la que cuesta mucho acceder porque está precisamente en este en este entorno a veces ahí y cuando uno va al gimnasio porque hay determinadas señales del consumo de esteroides en cuanto a hipertrofias de determinados grupos musculares a todas las reacciones hormonales que hay por ejemplo en la piel salen como granitos unos granitos de objetos que tú lo ves y sabes o puedes ver que esa persona está consumiendo y que tiene además mucho impacto a nivel de salud mental a nivel de conductas agresivas de alteraciones del sueño alteraciones del estado de ánimo alteraciones afectivas hay toda una realidad ahí que tarda mucho en llegar y que cursa también detecta pues es muy interesante porque además lo que te venía diciendo anteriormente era que por ejemplo cuando yo he dado clases en máster de entrenamiento personal yo siempre doy la parte de planificación del entrenamiento no entonces muchas veces pues hablamos yo intento sacar debates no entonces una de las preguntas siempre es al principio es quién de vosotros cree que la persona que quiere puede perder peso no entonces pues siempre siempre se genera debate no porque siempre hay gente que dice no es que si quieres puedes no entonces es y normalmente a mí me llama mucho la atención porque estas personas que con las que debato sobre ese sentido que levanta la mano yo siempre les hago luego otra pregunta y es tú en algún momento has tenido has tenido un exceso de peso a lo largo de tu vida te puedo asegurar que el 95% de esos que son tan críticos tan que saltan tan agresivos casi todos han tenido un exceso de peso previo que lo han trabajado con el ejercicio y ahora el ejercicio es el que el motivador principal para mantenerse ellos y sobre todo lo que van a exponer a sus clientes por lo tanto a mí lo que me da muchas veces no es miedo no sino un poco de respeto es decir cómo van a trabajar esas personas es decir como lo que estáis viendo vosotros en los entrenadores es cómo trabajan los entrenadores con esos excesos con una persona con exceso de peso que el entrenador tiene un problema de dismorfia muscular como como lo veis vosotros o sea que estáis encontrando mucho riesgo muchas veces ese es el entrenador el que el que recomienda determinadas conductas que son de riesgo porque él también las usa y porque él también las las lleva a cabo o porque él también pueda tener algunas dificultades en su propia historia personal y entonces le produce rechazo también las personas con sobrepeso o quieren que tal y es ese es el mecanismo muchas veces son los propios entrenadores los que dicen oye pues come de esta manera pues así pues tú lo que tienes que hacer es esto pues yo lo que hago es esto sabes son cosas que no tienen una base empírica o científica sino que es más consejo tras consejo tras consejo del amigo del gimnasio que como tú ves que está ahí está ahí es muy peligroso porque son agentes de salud es decir si un agente de salud no está sano es más difícil que tras la de salud es que es que es complicado porque claro como como detectas es cómo detecta eso la sociedad la persona que va a hacer un que sea que porque quiere empezar a hacer ejercicio como sabe de alguna manera que eso no le vaya o sea que esa persona no le va a llevar porque sabes que lo que ocurre que yo lo que veo mucho odio es decir veo rabia veo odio frente a esa persona que tiene un exceso de peso que es como no no es que es que no quiere entonces porque hay tanto rechazo robin porque porque hay tanto rechazo a si él lo ha vivido precisamente porque se percibe ese ese a veces ese reflejo de a donde yo no quiero volver y no quiero que tú estés sabes es como yo he podido tú también puedes y no me vale que tú seas un vago como una identificación a inversa de no me vale porque si yo he podido tú también puedes sabes esta cosa de como yo he podido tú tanto todos todos podemos claro es que esa parte fundamental robin es que esa parte fundamental porque claro la obesidad o las obesidades no que muchas veces se habla de obesidades tienen muchas ramas es decir no sólo es el come menos gasta más no no es que viene de muchos determinantes no entonces claro esa persona que ha tenido una experiencia que normalmente fíjate claro yo muchas veces les digo a estas personas vale tú tienes una composición corporal tú tienes una actividad física previa y cuando te viene una mujer a lo mejor desde 45 o 50 años digo le vas a poner a entrenar como entrenas tú si no tiene si no sabe ni la historia que hay detrás y no sabes si se va a lesionar si no se va a lesionar si le gusta no le gusta de que disfruta o que no disfruta dios queda tanto tanto por hacer entonces realmente te voy a hacer una pregunta que quiero ser que era sincero cuánto o sea tú crees que estamos haciendo bien cuando las personas que nos estamos especializados en obesidad en este en esta información o en estos mensajes que estamos mandando tanto en redes sociales como en ejercicios tú como lo ves sinceramente sin miedo a contestar ni nada porque tenemos que ser críticos yo creo que quien quien no nos enfoca a salud o sea tú crees que que todavía no estamos mandando el mensaje adecuado no sí que no son mensajes a por más que se llame salud al final en muchos casos hablamos de estética la salud se está escondiendo es decir lo estamos disfrazando de salud cuando realmente lo que hay detrás sigue siendo un componente estético un componente de no tú vas a estar más delgado vas a tener más salud si estás fuerte y tienes que controlar lo que comes no pero no vale estar fuerte quiere decir el estar fuerte no es en la fuerza en sí en el sentido más más básico si no es estar fuerte en el sentido de estar musculado y que tengas un determinado volumen o una determinada visibilización de ese volumen es decir va en esa línea no no es fuerza de de vas a poder levantar llevar las bolsas del supermercado y a lo mejor tu cuerpo no cambia significativamente es decir no es un cambio drástico que te conviertes en una persona que no es la otra y es que además otra de las cosas es que va en torno a generar cierto miedo cierto rechazo y cierto control y él hablamos mucho de control y el control es una palabra que está muy cargada semánticamente porque cuando yo hablo de controlar algo se entiende que es algo que en su estado natural no va a funcionar igual que si yo no ejerzo ese control claro entonces claro es como no yo tengo que controlar mi alimentación yo tengo que controlarme yo tengo que porque parece que si yo no hago eso me convierto en una especie de ser de excesos romanos que no podría parar y si eso es así si tú tienes la sensación es que ahí tú te estás regulando en tus señales emocionales y físicas de una manera que no está siendo la más sana porque se supone que en un estado natural un organismo tú lo dejas y se autorregula genera una homeostasis tú coges a otro a otro animal que pones comida y él va se regula se tiende a la regulación pero nosotros estamos intentando ejercer un control porque nos regulamos de otra manera y emocionalmente nos regulamos con comida muchas veces cuando regulamos con ejercicio muchas veces con conductas y esto es lo que le pasa a los chicos los chicos tienen muchas veces menos herramientas de regulación emocional verbales de hablar y hacen más conductas por eso los chicos se pelean más a veces los chicos están mal y salen a pelearse con alguien y eso son cosas que uno escuchando yo he salido hoy a ver con quién me peleé un tema de regulación emocional comunicación y bastantes temas ahí detrás escondidos que bueno pues pues que como sociedad yo creo que también tenemos que reflexionar sobre sobre este tema a mí me parece súper interesante todo lo que estamos hablando por dos motivos porque yo también formo a entrenadores entonces en este aspecto yo siempre hago mucho hincapié en eso no en que los objetivos tienen que ir más enfocados a mejorar ciertos patrones que tenemos que evaluar al principio para ver cómo se encuentra la persona no qué es lo que ocurre robin que que estamos en un momento unos años yo creo que llevamos dos tres años en los que el entrenamiento de fuerza ha cogido mucha mucha importancia y claro la fuerza se vende ahora como salud de fuerza es igual a salud entonces claro como yo también pienso en compañeros y digo vale pero como lo venden entonces como se como como se podría hacer mejor como se podría conseguir mandar un buen mensaje relacionado con la fuerza que esto lo va a ver gente que lo yo lo voy a poner en mis redes que yo lo voy a poner tal y son gente que son entrenadores que muchos ponen entrena se fuerte mejora tu salud y mejora tu composición corporal ese es un mensaje que ponen muchos vale entonces cómo podemos mejorar entonces ese mensaje sé que es una pregunta difícil pero es una pregunta que posiblemente no nos haríamos mucho porque vale nosotros queremos mejorar la salud de la gente nosotros muchos no a ver no todos los entrenadores van a tener este problema y queremos utilizar nuestras herramientas entre ellas está el entrenamiento de fuerza vale cómo podemos hacerlo para que sea llamativo para que la gente entienda que nosotros no vamos a llevarlos a esa situación o como como pueden ser los mensajes que hagamos en redes sociales para para no obsesionar tampoco a la gente yo creo que cuando cuando hablamos de salud si realmente hablamos de salud y hablamos de funcionalidad y hablamos de qué cosas tú quieres o qué cosas te gustaría que tu cuerpo te permitiera hacer eso es muy buena muy buen argumento desde la de la funcionalidad es decir si tú no tienes determinada condición física básica va a haber cosas que no puedes hacer o con qué te gustaría tú hacer sabes si te lo quieres pasar bien con esto si es una cosa de salud médica si es una cosa preventiva si es una cosa en la cuestión es que cuesta mandar el mensaje de salud si yo quiero llegar a la gente porque lo que veo es que la gente para llegar ahí no llega a través de la salud llega a través de pierde peso ponte fuerte o sea más guapo llegan a través de lo estético y cuesta como desligar una cosa de la otra es decir es oye tú harías todo este ejercicio de fuerza si supieras que físicamente tu cuerpo no va a cambiar funcionalmente sí pero estéticamente no de hecho es que pasa mucho es decir es que robin yo la gente también le cuesta entenderlo yo muchas veces digo mira vamos a trabajar con personas con un exceso de peso que independientemente de su exceso de peso y su distribución de la composición corporal el propio entrenamiento le va a mejorar ciertas variables de funcionalidad es decir va a poder moverse más va a sentir que tiene una mejor condición física a nivel cardiovascular le van a doler menos las rodillas ahora claro la gente dice ya ya pero es que a mí no me llega nadie si yo no pongo en mi web un antes y un después entonces claro el problema está ahí que ellos tienen que vivir y el antes y el después ese antes y después ese vende no te lo pueden imaginar robin o sea decir si pusiéramos los antes y los después de nuestra gente nuestros casos de éxito que nadie dice antes después y después de después es decir que nadie 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 pone el dentro de tres años pero ahí el antes y el después vende muchísimo pero muchísimo entonces detrás de ese antes y después si tú te metes en las en las webs hay muchas muchas cosas que se pueden observar tú ves tú ves en esos después con gente que dice he perdido 50 kilos y aparecen como más fuertes demás tú ves muchos problemas de estos que estamos hablando en este podcast sí 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 por esto que decimos porque se hace desde desde como desde un rechazo no se hacen las cosas desde el cuidado no es oye quizá tú no te has tratado de la mejor manera posible a lo largo de un tiempo por diferentes cuestiones y ahora tienes la oportunidad de tratarte mejor y tratarte mejor a lo mejor es elaborar más comidas a a lo mejor es comer de una manera variada a lo mejor es y a lo mejor también tratarte mejor es descansar más a lo mejor tratarte mejor también es estar un poquito más activo a lo mejor es mover tu cuerpo de otra manera a lo mejor es jugar a lo mejor es y hay gente que no se ha tratado bien y el antes y el después vuelve a ser estético que no es una cuestión que va más allá o que tenga en cuenta otras variables entonces intentamos hacer como abrir la mirada pero inmediatamente se cierra abrimos la mirada para decir que estos son cuestiones complejas que la relación con la con el cuerpo con la comida con el ejercicio es compleja y tiene que ver también con lo emocional con nuestra historia y con cómo no y con un montón de cosas que hacen que las cosas puedan cambiar o no y luego cómo se sostiene eso en el tiempo pero a la hora de reducirlo a tal es una foto durante sí después no es un testimonio de yo ahora oye pues mira resulta que ahora me duele menos días o resulta que ahora mental eso no sale pues ese por ejemplo eso que habla acabar de decir me parece súper interesante para todos los que nos están escuchando que están relacionados con el mundo del entrenamiento esos testimonios son mucho más interesantes que un antes una foto durante sí un después pero testimonios que estén focalizados en qué ganancias de calidad de vida han tenido no en qué ganancias de estética han tenido es decir no no es que yo ahora me veo mucho más guapo me veo bueno pues eso ya habrá que entenderlo como te ves tú más guapo si con más peso con menos peso porque hay gente que con menos peso también tiene sus problemas porque a lo mejor pues se ve con la tripa pues flacia o el brazo flacio entonces se empieza a ver otros otros conflictos pero a lo mejor esas personas pues oye con un poquito menos o sea si hubiera perdido menos peso pero se encuentra mejor se ve se ve bien y está y se mantiene en el tiempo sobre todo es mantenible es sostenible y tiene ganancias en muchas cosas oye pues mira es que antes yo no es que no salía a andar y ahora salgo a andar todos los días es que antes no hacía fuerza y ahora dos o tres días de fuerza y me gusta me encuentro me encuentro bien me encuentro que puedo coger una maleta que puedo coger a mi sobrino que puedo coger a mi a mi nieto no entonces yo creo que ese mensaje que tú acabas de decir esta es súper importante es decir sobre todo para para los profesionales testimonios que impliquen las mejoras de calidad de vida y luego para personas que no se escuchan que también las hay no pues sobre todo pues hay más mujeres que están más relacionadas con el tema de la pérdida de peso por cómo es la sociedad no aunque cada vez va habiendo más hombres en que se tienen que fijar para no para prevenir para dar para darse cuenta de que algo puede estar fallando que es lo que lo hemos dicho pero hay que vamos a remarcar lo para finalizar un poquito el podcast que deberían qué señales deberían ver ellos mismos y ellas para para decir oye aquí puede ocurrir algo que no sé si está bien en cuanto a la realidad es decir si si la comida se convierte en un consuelo y es una cosa que te da miedo da que pensar vale porque la comida a priori debería decir cuando la comida pierde el sentido social la comida la conducta alimentaria tiene una parte que es nutritiva que tiene que ver con los macros es decir con toda esta parte de cifras por así decirlo tiene una parte que es hedónica porque la comida es un placer y yo puedo disfrutarla más si no y eso tiene que ver con la gastronomía si la comida no fuese un placer no habría gastronomía no se innovaría en sabores no sabía todas estas cosas y luego hay una parte social que es que la comida nos congrega y esto es algo de cazador-recolector pues yo cazo un mamut lo llevo nos lo comemos y nos lo comemos entre todos y es una cosa de juntarnos entonces cuando la comida uno se empieza a obsesionar las otras dos patas se diluyen porque yo solo pienso en las cifras en las calorías o solo pienso en los hidratos o en las grasas o en los porcentajes de tal y todo el resto pasa un segundo plano da igual que la comida esté más rica o menos rica que yo ritualice o que yo le dedique un tiempo a elaborar y a cuidar lo que como las cosas que compro la materia prima de lo que yo elaboro o a compartir con la gente porque ya eso queda en un segundo plano lo que tú decías antes no entiendo cómo os divertís con esto es que el ser humano desde tiempos inmemoriales se junta a comer y beber no no y esa que tiene razón entonces ahí yo resoplo robin porque pienso con todas las tendencias que hay ahora de las comidas real y demás más toda la tendencia que hay ahora del ejercicio de para cuerpo de playa digo madre mía tenéis trabajo pues para los siglos de estamos en un momento que y es verdad y yo también incluso yo lo noto incluso dedicándome a viviendo los pacientes y trabajando en cuestiones de alimentación es verdad que estamos en un tiempo en el cual cada vez cuesta más saber lo que es comer lo que es tener una relación flexible sana que yo puedo hacer uso de todo hay mucha gente que no puede hacer uso de las cosas porque directamente se las prohíbe ya cuando yo me prohíbo algo no no es una elección uno elige cuando yo puedo hacer uso de todo uno no puede renunciar a lo que no es suyo si yo tengo las cosas prohibidas es como si yo voy a un restaurante y en la carta hay cosas tachadas pues en realidad no estoy haciendo una elección real ya estoy cogiendo lo único que me permito coger porque estoy en otras cosas no puedo hacer un ejercicio de ver que me apetece de escuchar de ponerlo en contexto de cómo está siendo mi relación con la comida en general etcétera 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 entonces no sabemos lo que es comer normal cuando alguien llega no es que yo como muy sano y eso ya digo pues eso que es yo solo como cosas sanas porque esto es que no es sano es que esto es malo es que esto está bien pues yo entiendo que que es lo que lo que decíamos el otro día un poco como un tono de broma y a veces digo pero es que esto no es sano pero sano no como cosas no sabes pero no sanas yo le digo pero no sanas en plan tornillos o cosas así que eso sí no es sano comer tornillos o no es sano tal sabes todo cosas que al final se criminaliza muchas cosas entonces yo entiendo que salvo que la comida esté mala o esté envenenada tenga tal o a ti no te guste a veces y ahí tiene que ver con lo hedónico a veces hay comida que uno no le gusta y eso sí podría ser un criterio de elección yo esto no como porque no me gusta no me gusta hecho de esta manera a cocinar de esta manera o en este sitio lo que sea ok pero esto yo no lo como porque miedo una supuesta consecuencia que esto va a tener estética en mi cuerpo y compensando luego con otro con el ejercicio entonces ahí pues ya estamos hablando de otras cosas pues esos son dos puntos que yo creo que la gente que escuche que también reflexione e incluso a la gente que le pase que no tenga tampoco el miedo de hablar con profesionales como vosotros que para eso estáis no para ayudar para desarrollar profesionalmente para desarrollar como persona para desarrollar en salud también por decir porque esa gente que tiene miedo a las comidas esa gente que tiene ese afán compensatorio de lo que de lo que come pues a través del ejercicio compensarlo o que quiere entrenar mucho porque se quiere ver súper bien y porque se piensa que sólo teniendo ese cuerpo le van a querer o le van a aplaudir o va a ser el éxito mi recomendación es que bueno os tienen a vosotros ahí el instituto centa tenéis a robin rica que es especialista en todos estos problemas o trastorno de la conducta alimentaria y tienen a un equipo maravilloso en madrid así que si estáis interesados lo pondremos también en la descripción del vídeo para mí ha sido un auténtico placer estar charlando contigo robin creo que han salido ideas muy interesantes creo que la gente cuando lo escuche yo creo que tiene que replantearse también en qué momento se encuentra en qué situación que es muy bueno pensar y reflexionar y decir hoy dónde estoy tengo algún problema relacionado con la comida me da miedo me obsesiono con ella con que sea todo perfecto o mira ni lo miro que es el otro extremo es decir me da absolutamente igual y con el ejercicio por otro lado también es decir cómo utilizo el ejercicio lo utilizo para poder moverme mejor para sentirme que puedo subir las escaleras sin problema para no fatigarme para o lo utilizo como un medio para llamar la atención para que me quieran más o para que de alguna manera pues sentirme que pues eso o que me siento insatisfecho independientemente de que esté entrenando seis o siete días a la semana porque esos son señales de que algo está ocurriendo y que bueno pues que tenéis profesionales como van a poder ayudar así que espero que os haya gustado mucho robin ha sido un placer estar contigo muchísimas gracias por tu conocimiento muchísimas gracias por todo tu conocimiento esperamos y yo espero también que esa tesis doctoral salga pronto porque será una súper tesis doctoral y que bueno pues enhorabuena por todo ese trabajo que lleva desde el 2009 que ya te comenté que para mí soy superhéroes porque en este mundo tener una empresa con gente trabajando que funcione y que ayudéis sobre todo a la sociedad pues es de ser unos superhéroes así que enhorabuena y muchísimas gracias robin gracias un placer chao chao